Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres aprenderte la nueva coreografía Cúrame de Raúl Alejandro? Pues quédate viendo este video. ¡Y listo! Empezamos entonces. Con la parte del pecho hacemos de hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Uno y dos. Sigo amigo, uno y dos. Un, dos. Un, dos. Entonces vamos a hacer los pasos un poquito más cortados. ¿Qué quiere decir? Que no voy a hacerlo aquí suavecito, sino que se sienta bien marcados. ¿Ok? Ahora vamos a usar nuestras manos. Abro, cuando el pecho va hacia adelante, abro. Uno, y lo mismo hago para el otro lado. Dos. Uno y dos. Conmigo, cinco, seis, siete, va. Uno y dos. Eso es. La última para estar seguros de que tenemos correctamente el paso. Y cinco, seis, siete, va. Uno y dos. Eso es. Nuestras piernas se quedan aquí, puedes flexionarla ligeramente para poder moverte mucho más fácil. Vamos con el paso número dos. Ahora, hacemos uno, dos. Toda esta secuencia tiene los pasos súper, súper así. Cortitos, bien marcados. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestro cuerpo hacia aquí y luego hacia acá. Hacemos uno, dos. Bien marcados. Tus manos. Importante. Acércate un poquito. Ven, ven, ven. Eso es. No vamos a hacer un dos, así rapidito, sino uno. Miras hacia tu derecha y luego hacia tu izquierda. Pero lo que te va a ayudar bastante es el movimiento con tu cuerpo. ¿Ok? Eso es. Vamos a hacerlo entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos, da. Pa. Ahí. Nuestra mano derecha sube y cuando sube la izquierda, derecha baja. Pa. Y bien marcado. ¿Ok? Recuerda que tenemos que marcar así, cortitos los pasos. Súper cortados. Una vez más desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Uno y dos. Un, dos. Ahora, ya que estamos aquí en posición de relevé, ¿qué quiere decir relevé? Porque sabes cuando estamos empinados un poquito. Vamos a bajar. Uno, dos. ¿Sí? Nuestro pecho de lo que está aquí adelante con el paso anterior, hacemos adentro y adentro. Adentro, afuera, adentro. Pa, pa. Y bajo. Pa, pa. Ahora, para que dé la ilusión de lo que estamos arriba, se nos vea mucho más abajo, vamos a presionar ligeramente la pierna derecha. Y nos quedamos ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a agregarle una cosita más a ese paso que bajamos. Tu, pa. ¿Sí? Vamos a decir, se tose. Entonces, con nuestro brazo izquierdo, ta y pa. Ahí. Pa, pa. Háganlo suave y luego nos escriben en los comentarios. ¿Usted me dijo que me chanque el pecho y ahora estoy en el hospital? No. Suavecito. Pa, pa. Eso es. Vamos a hacerlo entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos. Tukupuk. Tose. Eso es. Una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Tu, pa. Ta, 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 ta. Ta, ta. Eso es. Muy bien. Estrellita para ti. Plim. Antes de avanzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de Baila en Línea para que nuestra familia siga creciendo. Y así poder subir muchos nuevos tutoriales para que tú puedas seguir bailando. Vamos a avanzar. Nos quedamos aquí. Ahora, vamos a estar todo el rato con las piernas flexionadas en esta posición. ¿Sí? Como es flexionadas, aquí. ¿Ok? Muy bien. Estamos flexionadas. Así no. Flexionadas. Ahora, vamos a poner las dos manitos aquí adelante. Y hacemos uno, dos, tres. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese paso? Lo vamos a hacer súper suave. Cheque. Estoy aquí. Cuando mi cadera derecha sube, mi pierna izquierda cambia de posición. ¿Vieron? Ahora, como subí también con mi brazo derecho, ahora lo voy a bajar y cambio. Y aquí. Y acá. Esa pierna cambia. Acá. ¿Sí? Lo contrario. Hacemos como que... Twist, twist, twist. Entonces, es ese paso, pero recuerden que todo es súper marcado. ¿Bien? Acá. Va, dos, seis. Tú, dos, tres. Eso. Ahora, lo que vamos a hacer. Subo. Ahí. Con el cuerpo. Conmigo. Cinco, seis, siete, va. Y subo. Opción dos. Pueden hacer una onda hacia arriba. Que quiere decir, flexionó, pongo la pelvis, pecho al final. Y... Pum. O pueden simplemente subir acá. Como a ustedes se les haga mucho más fácil. Déjenme en los comentarios qué nuevos tutoriales quieres aprender. Cuáles son tus artistas favoritos. O qué nuevos videos quieres ver. O que también quizás, qué pasos de esta coreografía te gustó bastante. Vamos a hacerlo entonces desde el inicio. Cinco, seis, siete. Va. Y... Uno, dos. Un, dos. To, seis. Pa. Pa. Subo. Eso. Ahora, cuando vamos a subir con el cuerpo, también con las manos. Acá. Y haz. Esco. Te. Subes. Las dos manos. Tac. Tac. Pero también nos vamos a ayudar del pecho. ¿Qué quiere decir? Subo mis dos manitos de esta manera. Y también el pecho. Co. Te. Eso es. Continuamos entonces. Mano derecha. Uno. Si estuvieron atentos, y les voy a dar sus estrellitas, ¿qué hice con mi mano izquierda? A ver, dígame. Los leo, los leo ahorita. Ah, están un poco confundidos. Lo que yo hice, que cuando yo lo uso, este es un consejo muy importante si tú eres bailarín o quieres aprender a bailar, si no estás usando una mano, les recomiendo ponerlas en la cintura. Miren, uno, y se ve más ordenado a que yo haga esto. ¿Dónde está mi mano? Desapareció, se ve un poco complicado, entonces siempre hagan eso. Entonces, hacemos uno, dos, ¿sí? Cinco, seis, siete, va. Uno, dos. Vamos a ir hacia el costado, quedamos acá y sacamos la cola hacia arriba. Entonces, vamos a flexionar y hacia arriba. Pa, pa, y jalo. Pa, y pa, y regreso. Eso es. Solamente lo hacemos una vez. Lo he repetido varias veces para que tú también lo puedas hacer conmigo y que te pueda salir así. Vamos entonces desde el inicio y luego vamos a terminar con el pasito final, que es súper fácil. Y cinco, seis, siete, va. Pa, pa, un, dos, cha, cha, tu, tu, tu. Subo, escote, uno, y dos, abajo, pa, pa. Subo, haciendo calientito mis manos porque ahorita en Perú hace demasiado frío, entonces hay que calentarnos. No sé si en sus países hace frío. No, mentira. Aquí, shh, dos veces. Uno, hago, tras, pie, hacia adelante. De nuevo, tras, tras, pie. Ahora hacemos como el dado. Bien, el paso sería, uno, tú. Y luego hacemos el helicóptero. ¿Cómo es el helicóptero? Ya lo hemos hecho antes. Y bota. Y luego, mucha actitud. Vamos a hacerlo desde el inicio a ver qué tal nos va y vamos a practicarlo un poquito más antes de hacerlo con música. Recuerda que Baila Niña, este canal de YouTube, liderado obviamente por mí y su profesora Adriana, es como una escuela virtual. Aquí lo practicamos cuando a veces sea necesario para que tú también puedas estar seguro y poder aprenderte así, al detalle de la coreografía. Es por eso que lo practicamos constantemente, lo hacemos con versiones básicas en la música para que lo puedas bailar y estar seguro después en el momento de grabar tu tic-tac. Vamos a hacerlo desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Pa, 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 pa Hacia atrás, luego siguen bailando, una vez más, un poquitito más rápido porque la canción es más rápida la velocidad y luego lo hacemos con música Y 5, 6, 7, va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, abajo, cola, 1, 3, 5, y terminamos Ahora sí, ya que estás listo, vamos a hacerlo con música, pero antes no olvides suscribirte Vamos entonces, vamos entonces, chupitú, 6, 7, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, subo, eso, abajo, fuerza, lado Felicidades para ti porque si llegaste hasta aquí pudiste aprenderlo así paso a paso No olvides suscribirte a este canal para que puedas seguir aprendiendo nuevos tutoriales Y también dale like y click en la campanita para que seas el primero en aprenderte todos los tutoriales Aquí abajo te dejo un nuevo video para que seas el próximo en aprender un nuevo tutorial Te mando un fuerte beso y nos vemos en la próxima clase Chao, chao Chao